Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del hombre con la voz más sexy de YouTube El día de hoy un tema con mucho sentimiento ¿Por qué sea tema de los 10 mandamientos, Luis? Y prueba de ello es que les voy a pedir que comenten aquí en la parte de abajo Qué tema quisieran que desarrollemos en el próximo video Y en uno de los comentarios Y dije, órale va, ¿por qué no? Aproximadamente hay 1.300 millones de católicos en el mundo Jugadores de Fortnite hay 800 millones Jugadores de Minecraft hay 91 millones Jugadores de las chivas hay 25, contando la banca En fin, los católicos representan 18% de la población O sea que quizá junto con los fumadores de tabaco Sean el grupo con más adeptos en el mundo Por lo cual se me hizo importante hablar de este tema Pero antes, antes de entrar en tema de cuáles son los 10 mandamientos Y qué chistes no ofensivos podemos sacar de ellos Hay que preguntarse ¿Cómo es que surgen los 10 mandamientos? ¿Quién los crea? ¿Cómo los creó? ¿Por qué los creó? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Habrá manera? El contexto La cama de lechuga de la ensalada que nos comeremos el día de hoy Para lo cual les presentaré a 6 amigas que nos ayudarán con el tema del día de hoy La primera es Jessica Tiene 23 años de Cancún, Quintana Roo Le gustan las piñas coladas y Arturo Mesa Su cita favorita es A disfrutar que mañana el mundo se puede acabar La segunda chica W es A ver, cuando dije 6 amigas me refería a la 6 W ¿La 6 W? ¿Qué es eso? Son 6 preguntas que pueden responder lo que sea Lo explicaré con una canción ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Dónde ha sucedido? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Cuándo? 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 ¿Por qué ha sucedido? Eso, eso, eso ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La 6 W Kia Para conocer el backhat completo de los 10 mandamientos Necesitamos responder esas preguntas Empezando por el nombre de nuestro protagonista Para conocer el trasfondo de Moisés Tenemos que retroceder hasta el antiguo Egipto Donde... No, esperen Esperen, no me quiero ir No, señor Star Bueno, ya me fui En nuestra historia existían los hebreos y los egipcios Los egipcios que todos conocemos de las películas Y los hebreos que según fuentes históricas venían de Mesopotamia ¡MESOPOTAMIA! La cuna de la civilización, los pioneros, mano, los tatos En esa época los hebreos eran esclavos de los egipcios Imagínense que un día el emperador estaba en su cantón Y empezó a observar cómo la población de los hebreos Empezaba a crecer y crecer y crecer El faraón tenía que tomar una decisión Y esto fue más o menos lo que pasó ¡Aaah! Tenemos que hacer algo Los hebreos están creciendo como podcast en la red Y al ser demasiados puede haber una sublevación ¿Qué son los podcast? Eso no importa ¿Qué vamos a hacer? ¿Sugerencias? ¿Y si repartimos preservativos? ¿Qué son los preservativos? ¿Por qué no nos motivamos a que sean parte de la comunidad LGTBALB Y así ya se reproducen ¿Por qué no matamos a todos los recién nacidos? Me gusta Me gusta eso Tomen esto como una orden y esparzanla por todo Egipto ¡Que maten a todos los recién nacidos! En ese momento Cel sintió el verdadero terror Que bueno en realidad en ese momento Moisés no sintió terror porque era un recién nacido Pero su mamá y sus hermanos Sí Quienes al conocer la noticia lo escondieron Y cuando pudieron Bueno no les cuento yo Veámoslo Tenemos que dejarlo en el Nilo para que se salve ¡Rápido mamá! ¡Ahí vienen los egipcios! Ojalá un día Dios nos ayude Y vuelva a tu hermano Moisés Para que abra los mares impresionando a todos Y se queden así de ¡Ay güey! ¿Cómo hizo eso? Moisés se iría en el Nilo y escaparía Tiempo después llegaría a las orillas Donde estaba bañándose Ni más ni menos Que la hija del faraón Miren ahí se ve algo ¡Ah sí! Como si estas cosas pasaran ¡Esto es pudo! Es en serio Así está en la Biblia El punto es que la hija del faraón Se queda con el niño Y le pide a una mujer hebrea Que trabajaba en el palacio Que amamante al niño Mujer que sería ni más ni menos Que la mamá verdadera de Moisés ¡Ah sí! Como si estas cosas pasaran Pues es lo que está escrito en la Biblia Cuántas veces su mamá les ha dicho Pero que chiquito es el mundo ¿verdad? ¿Qué tal que fue así? En fin, el chiste es que Moisés Crece como mi rey en el palacio Pero muy por dentro Siente una extraña compasión Hacia los hebreos Y un día cansado de tantas injusticias Agarra y dice Ya comí, ya bebí Ya no me hallo aquí Decide irse de Egipto En donde conoce al amor de su vida Se casa Es muy feliz Y muere ¡No es cierto! Ok, lo que realmente pasó Es que un día estaba bailando Y que se le aparece Ni más ni menos Que Dios O sea, imagínate wey No se le aparece el fantasma De su abuelita Se le apareció Dios 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 Obvio no se le apareció En forma humana O así muy cañona Porque pues le hubiera podido Haber dado un paro cardíaco Hola hijo Rayos Tengo que ser más discreto Quizás por eso Se le apareció En forma de zarza En llamas Oye, ¿qué es una zarza? Una zarza Una zarza es un arbusto Es de tu época Eso sí lo conoces No Bueno El chiste es que era de noche Y más o menos Pasó así ¿Qué es eso? Una zarza en llamas Que no se quema Hola Moisés Y habla Es increíble Tranquilo No estés delucido Tengo una encomienda para ti Ok ¿Qué pasa? Necesitas liberar a tu pueblo Los hebreos están sufriendo en esclavitud Regresa y llévalos a la tierra prometida Pero yo no puedo hacer eso Soy un simple pastor Irás con la protección de Dios O sea yo Ok ¿Lo haré? ¿Qué esperas? Ah, ok Perdón Es que pensé que me ibas a decir algo Pero Sí Lo haré No te defraudaré Fue entonces cuando Moisés Regresó a Egipto Y les dijo Cámara Me vine a llevar a los hebreos No está chida La explotación A lo que el faraón Dijo Estás loco Ah No me hables así Dios me mandó personalmente Bueno no personalmente Pero sí en forma de zarce en llamas A lo que el faraón Respondió Gracias Luis Podemos seguir hablando Sin que interrumpas Ah Ok Perdón Los hebreos tienen que acatar La corbea real La corbea real Es La corbea real Es la obligación Que tienen Para trabajar Gratuitamente La tierra de los nobles Bueno No más te digo Dios Me dijo que si no me hacían caso Iban a pasar cosas cañonas Dios Cosas cañonas No más te digo Pero si recuerdan A Moisés No lo respaldaba su barrio Lo respaldaba Dios Y por eso es que cayó sobre Egipto Las 10 plagas Sangre en el dilo Ranas Polvo que se convirtió en mosquitos Sábanos Que son unas cosas horrendas Que se te atoran en el cabello Y te cuesta un buen de trabajo quitártelas Todo el ganado Murió Úlceras a los habitantes Granizo intenso Como el que cae en Ecatepec Langostas No de esas caras Sino de las que acaban con toda vegetación Eso además de 3 días de tinieblas O sea con esto Cualquier gobernante Inclusive Hubiera dejado ir a los hebreos Pero nuestro amigo faraón No Cámara güey Ya te cayeron 9 plagas La que sigue es llevarse a todos los primogénitos Y tú tienes uno güey No la hagas de jamón Y deja que me lleve a toda la banda Fue entonces que se marcaron las casas con sangre de cordero Con esto se salvarían los primogénitos que vivieran ahí Los que no tuvieran esa marca en la casa donde vivieran Se los llevaría a Dios ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? Que al primogénito del faraón Se lo llevó Diosito Moisés empoderado Literal Se lleva a los hebreos junto con él a la tierra prometida Y es entonces cuando se viene la escena épica de la película Los 10 mandamientos Escena que cada año vemos en Canal 5 Anunciando las películas de Semana Santa Mira, se abre por el mar Dios abre el mar con su soplo poderoso Condúcelos por en medio de las aguas Pues ni modo que por el mar Y ahora sí Ya tenemos el contexto necesario para hablar de Moisés iba guiado por Dios pero no de la mano Tuvo que decirle a su pueblo los hebreos que lo aguantaran en lo que él subía a la montaña para hablar con Dios Así pasaron días hasta que ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ah, no ma, ¿cómo has estado? Bien, te tengo una misión En ese momento Moisés recibió los 10 mandamientos Amarás a Dios sobre todo Eso incluye a tu vieja, tu celular y hasta esa sudadera que usas seguido No pronunciarás el nombre de Dios en vano Esto aplica para cuando alguien dice Oh manches, ese güey es un dios O también para las películas porno Santificarás las fiestas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Eh, algo así Honrarás a tu padre y a tu madre Así es, si alguna vez has hecho esto Ya te dije Martín Sí mamá, ya te oí Si para mañana no me tienes hecho el cuarto, no sales, eh Ay, que me hace crack Y no sales, ya te dije Porque así me dices Ay, eso qué papá Si has hecho alguna de estas o cosas peores Te vas a ir al infierno Ok, no O, quién sabe No creo Pero es buen punto Y si sí Nah Dios es buena onda Yo hubiera destruido a la humanidad si fuera malo Ni siquiera hubiera dejado que inventaran el porno Eso es de un dios muy buen amigo Yo digo Gracias Dios El agradecer siempre ayuda Ok, continuamos No matarás Esto aplica también para los videojuegos ¿Por qué creen que soy malo en el Fortnite? Yo estoy cumpliendo No cometerás actos impuros Hijo Eso está difícil Porque los humanos en teoría somos chimpancés Unos más que otros, claro está Pero por esta razón tenemos instintos primarios hacia muchas cosas Uno de ellos es la sexualidad Ves a una mujer pasando y... Y ni siquiera mencionar la adolescencia donde no eres tú el que piensa Órale mi amor, vamos a darnos un fajecín ¿Qué te pasa? Estamos en el bautizo de mi hermano Nos escondemos abajo de la mesa de dulces Nadie lo va a notar Obvio se van a dar cuenta Cuando sea lo de la piñata nos metemos Ay, ok, pero rápido No robarás El wifi del vecino, un dulce en la tienda O inclusive el corazón a tu vieja Y pelas, güey Eso no se hace No mentirás Güey, ahí sí se manchó Dios O sea, está muy cañón cumplir ese ¿Me va, guapa? O sea, sí, sí, sí crees que sea mandilón ¿Les gustó la clase de hoy? Este... ¿Usted conoce el octavo mandamiento? No cometerás actos impuros Padre, ella me ama con pacientas indecentes Y yo, yo sin ella no puedo vivir más Padre, yo sé que es fruta prohibida Pero la amo, padre Y este amor lo puede más que todo en esta vida No codiciarás los bienes ajenos Hashtag cero envidia En esta época de redes sociales Y donde cada mes sale un nuevo celular Constantemente estamos a prueba Para controlar nuestra envidia de la buena En el mar, la vida es más sabrosa Aquí disfrutando de una micheladita Bien, el odia ¿Quién gusta? Mucha pinche playa y tus hijos, cabrón Los tienes abandonados Pinche güey ojete Por eso tu ruca anda con el panadero Eso, obviamente, es envidia Pero bueno, esos fueron los 10 mandamientos Que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí Mientras tanto Abajo del monte Sinaí Donde estaba todo el pueblo hebreo ¿Qué están haciendo? ¿Cómo que qué estamos haciendo? Estamos alabando al becerro de oro ¡Es nuestro nuevo dios! ¿Cómo que es un nuevo dios? ¡Y fui por los 10 mandamientos! ¿Para qué fuiste por eso? Tenemos aquí a nuestro nuevo dios ¡Es la solución de la humanidad! ¡Carajo con ustedes! Acabo de subir para hablar con dios Y ustedes están alabando a otro güey Pero es que nos dejaste medio mes ¡Mamá! Oye, ¿qué te pasa? ¿Nunca te apareciste? ¿Por qué tocas al becerro? ¡No toques al becerro! Oye, ¿qué les dije? Estos son los 10 mandamientos Desde ese momento Quedaron establecidos entre los hebreos Y posteriormente a los católicos, cristianos, etc. Los 10 mandamientos ¡Híganos! Este fue el video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Compártalo con quien más confianza le tengan Y no olviden dejar su like Para limpiar sus pecados ¡Yeah! Activa la Tinkerbell de las notificaciones Si nos estamos viendo en otro video O antes Si nos encontramos en la calle Recuerda que tú vales mucho Y mereces respeto Cuídate mucho ¡Y ojo, cuate! ¡Mucho ojo! ¡Visitante! 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 ¡Visitante!